La llama, se le apagó el horno y se le vino la llama, primero vino el humo y después la llama en la cara. Eso fue lo que pasó. Le agarró la parte de las cejas, las pestañas, los ojos y nada más. Y de acá al cuello porque tenía unas cadenitas. Estaba haciendo una torta y se le apagó el horno y ella no se dio cuenta. Y la nena le avisó que se la había apagado, cuando fue a prenderlo de nuevo, le vino el humo y la llama en la cara. ¿Te imaginas un momento del susto? Sí, yo justo no estaba, estaban mis hermanos. ¿Enseguida llamaron por teléfono para que vinieran a asistir? Sí, mi hermana. Y el brazo también tiene quemado, creo que eso es lo más que tiene quemado. ¿Y qué le dijeron recientemente desde el hospital? ¿Se está recuperando bien? Sí, ayer en el parque dijeron que tiene quemadura de 10 grados y que son quemaduras leves. ¿Cómo está ella anímicamente? Bien, bien, bien. Después del susto, digamos. Un poco asustada, sí, por el momento, pero después dentro de todo está bien.